A... voy a hacerlo aquí... ¡Accion! Hola, ¿cómo está nuestro querido público? Hoy estamos en Tercer Cine Fit Caracol Televisión, estamos en el canal Caracol Televisión, esto para nosotros es un honor completamente. Generalmente lo hacemos en una pequeña sala, pero hoy tuvimos la oportunidad de hacerlo en este gran espacio, que es espectacular. Hoy estamos con un invitado supremamente especial, alguien al que queríamos entrevistar de hace más o menos tres años, desde que empezamos. Hicimos un podcast sobre la cultura popular. Hoy estamos con Dago García. Hola. Hola, ¿cómo están? Bien, gracias. Empezamos con preguntas un poco sobre ti, sobre tu carrera. Queremos preguntarte un poco cómo llegas tú al cine, porque tú vienes de comunicación. ¿Cómo llegas en este interés cinéfilo a hacer películas? ¿Y cómo te conviertes en uno de los productores más importantes del país? Bueno, mi contacto con el cine antes de la universidad era como consumidor de entretenimiento. Desde muy niño vi mucho cine porque era muy pana de una tía mía llamada Doris, que era fanática del cine, del cine de cantantes, de baladas de los años setentas, y era como su compañero de ir a cine. Entonces, desde principio tuve mucho contacto con el cine, pero muy a nivel de entretenimiento. Cuando terminé el colegio yo quería ser locutor deportivo, y mi idea era entrar a estudiar en una academia que había en esa época, no es si todavía exista, que se llamaba la Academia ARCO, donde se formaban todos los periodistas o los locutores deportivos, pero mi padre me convenció de que hiciera una carrera universitaria que se llamaba Comunicación Social, que me permitiría tener un título profesional y si quería optar por el periodismo deportivo lo podría hacer. Y en esa facultad, en el Externado de Colombia de Comunicación Social, me encontré con ciertos profesores que me cambiaron totalmente la película, entre ellos Gilberto Bello, que era un crítico de cine, Germán Muñoz, que también sabía mucho de audiovisual, Germán Rey, en fin, una cantidad de profesores que a toda una generación nos introdujeron en el mundo de lo audiovisual y del cine ya no como entretenimiento, sino como una forma de expresarse y como una forma hasta de ganarse la vida. Entonces, digamos que ese paso como de ser un consumidor de cine a ser un productor de cine, o por lo menos tener el deseo de producir cine se produjo en mi época de universitaria, en el Externado, por diferentes razones terminé trabajando en la televisión, yo empecé como escritor de televisión, luego me convertí en productor y escritor de televisión, y en un momento llegó a Colombia un personaje que es muy importante en mi carrera, que es Ricardo Coral, que es un director con el que he trabajado mucho, venía a estudiar cine en Checoslovaquia, y vino a proponerme hacer la primera película de cine, que se llamó La Mujer del Piso Alto, y fue la primera película que hicimos, y a partir de ahí, gracias a un modelo como de autogestión, logramos generar una continuidad haciendo películas, y haciendo que nuestras películas produjeran el dinero para hacer la siguiente, hacer la siguiente, como crear una dinámica y una forma de producción que nos permitiera estar siempre produciendo películas. Y a partir de La Mujer del Piso Alto, tuvimos una aprendizaje muy grande, y desarrollamos ese modelo de producción que nos ha permitido tener continuidad por más de 25 años. Espectacular. Pregunta, ¿usted por qué hace cine? ¿Es algo que queríamos saber? No sé, yo creo que todos los que hacemos cine es porque sentimos la necesidad de contar algo, ¿no? Nosotros somos, la gente que nos dedicamos al cine, somos contadores de historia, básicamente. Y los contadores de historia son personas que miran el mundo de una manera diferente a como lo mira generalmente el resto de las personas. Nosotros siempre miramos el mundo buscando las historias en el mundo. O sea, un contador de historias en la literatura, en el teatro, o en el cine, o en la televisión, siempre que ve algo, ve a alguien en la realidad, le arma su propia historia. Y luego sienten la necesidad de contar esa historia. Entonces, yo creo que hago cine porque siento la imperiosa necesidad de contar cosas que quiero contar, y encontré en el cine y en el audiovisual y en la televisión el medio más idóneo en el teatro para contar eso que quiero decir. Es como un impulso vital, ¿no? Yo creo que las técnicas para contar historias se aprenden, pero esa vocación, ese impulso, es algo que se tiene adentro o no se tiene. Y no todo el mundo tiene por qué saber contar historias. Habrá gente que sabe hacer edificios, o que sabe curar enfermos, o que sabe defender gente. Hay otra gente que sabe contar historias y que necesita contar historias. Y eso, creo yo, somos las personas que nos expresamos en los diferentes medios en los cuales se cuentan historias. Hablando de las historias, tus historias y tus películas son muy particulares. Y queremos preguntarte como por estas historias y estas películas, ¿tú cómo las catalogarías si entran como en una identidad nacional en la cultura popular y cómo llegas ahí a empezar a explorar todo este campo? No, como te dije, mi aproximación al cine es desde el entretenimiento. O sea, yo hago películas de entretenimiento. Ahora, en otras ocasiones me asocio para co-producir otro tipo de cine con otra vocación, pero el corazón de las películas que hacemos está en el entretenimiento. Y uno de los, o quizás el mandamiento más importante del entretenimiento es no aburrirás. O sea, digamos que el entretenimiento tiene esa condición. El entretenimiento no puede ser aburrido. Y finalmente fue el cine en el cual me encontré como espectador y como productor. Quiero decir, yo hago las películas que a mí como espectador me gustaría ver. Las que recuerdo que me gustaban ver y las que me siguen gustando ver. También me gusta mucho el cine de autor y el cine de arte y ensayo y lo consumo también. Pero ese cine de entretenimiento me gusta mucho. Ahora, para lograr crear, porque el entretenimiento lo que vende son emociones. Digamos que las películas de entretenimiento o venden risa, o venden miedo en el terror, o venden sorpresa en la acción, o venden suspiros en las películas románticas. El entretenimiento siempre acude a una experiencia emocional de parte del espectador. Ahora, la condición para la emoción es la identificación. O sea, tú te emocionas cuando te identificas con lo que está sucediendo en el escenario. Eso lo dijo Aristóteles hace 2.500 años. O sea, tú te emocionas con Betty la Fea porque de una u otra forma te identificas con Betty la Fea. Todos en algún momento de la vida hemos sufrido por sentirnos feos. ¿Cierto? Y cuando vemos un personaje que representa eso, pues es inevitable que nos identifiquemos con él y suframos con él o gocemos con él. Entonces, como la identificación es la condición de la emoción, pues el cine de entretenimiento tiene que buscar en su realidad esos elementos de identificación, esas claves de identificación. Y en ese sentido, todo cine de entretenimiento refleja de una u otra forma la cultura y la idiosincrasia donde surge. Porque si yo quiero que la gente se identifique, tengo que hablar de la gente que se parece a quien me va a ver. Entonces, en ese sentido, no solo mis películas, sino todas las películas que le apuntan al entretenimiento forman parte y se integran a eso que se llama cultura popular. Porque el entretenimiento siempre busca el público masivo. A diferencia de otro tipo de cine, con otra vocación, que no necesariamente busca el público masivo, sino busca un público más reducido, más especializado, con otro tipo de intereses. Como el entretenimiento busca el público masivo, pues tiene que acudir a las claves de la cultura popular para poder devolverle esas realidades, esas historias y esos personajes con los cuales se pueda identificar y por lo tanto dar el milagro de la emoción que buscan las películas de entretenimiento. Y justamente ahí queríamos avanzar en las preguntas, sobre todo con un poco la relación que tienen esas películas y cómo haces para identificar y crear estas representaciones populares. Porque no solo decir, no es aplaudir y hacer muñecos, es en realidad difícil. No, digamos que todo pasa porque yo pertenezco a esa, yo soy hijo de esa clase. O sea, yo soy perteneciente a una familia de clase media-media, típica, típica, típica colombiana. Y normalmente todas las películas, no son las películas, todas las historias que luego produzco, tanto en el cine como en el teatro como en la televisión, generalmente parten de un recuerdo. Yo creo que yo lo que normalmente hago es exprimir la memoria. No quiere decir que sean películas autobiográficas, pero sí siempre surgen, o el primer impulso es algo... Corte comercial. Corte comercial. Sigue acá. Dale. Entonces, como les digo, normalmente lo que hago es exprimir la memoria. y eso ya de por sí da como un primer elemento, un primer input para lograr que las películas tengan como ese carácter, como esa personalidad. Las películas que hago yo se parecen a lo que fue mi experiencia familiar y mi experiencia familiar se parece a lo que es la experiencia familiar de la mayoría de la gente que pertenece a la cultura popular. Entonces, digamos que esa puede ser una de las explicaciones para que estas películas tengan como ese tipo de arraigo entre la gente. Y ya pasando un poco como hablar de la distribución y de la exhibición de las películas, pues la pregunta primero, ¿por qué estrenar un 25 de diciembre? Digamos que la decisión de en qué fecha se estrenar una película no es una decisión que toma el productor de la película, ¿cierto? En el sistema del cine, quienes deciden o quienes negocian las fechas de exhibición de películas son el exhibidor y el distribuidor, no el productor. El productor puede solicitar que de pronto me pongan en tal fecha sabiendo dónde son las fechas importantes, pero no es el que toma las decisiones. Las decisiones las toman el exhibidor y el distribuidor. En el caso mío siempre he trabajado con Cine Colombia como exhibidor y distribuidor y ellos han notado que las películas que hago yo como que se acomodan muy bien al mood que tiene el público en las épocas de vacaciones. En las vacaciones como que hay un relajamiento del espíritu, hay cierta disposición para contenidos más ligeros, hay cierta disposición para estar con la familia, pues la Navidad y los Diciembres tienen mucho de eso. Y por lo tanto ellos rápidamente identificaron que este tipo de películas se iban a acomodar bien en el período de vacaciones de diciembre. Entonces ellos tomaron esa decisión, empezaron a exigir las películas en esas fechas y hasta el momento pues el truco ha funcionado. Y más allá de la película en sí misma y del contenido, ¿cómo hacer que la gente vaya a las salas de cine, que es como uno de los problemas más grandes en el cine colombiano? Yo creo que hoy más que nunca estamos asistiendo a un cambio de paradigma en la industria del cine global que nos coge un poco mal parados porque nunca hemos sido muy juiciosos en esa etapa que hoy en día es el comienzo de las películas. Me refiero a que normalmente hemos sido poco juiciosos en las etapas de promoción y mercadeo del cine colombiano. Yo creo que estamos haciendo y de tiempo para acá venimos haciendo buenas películas, pero no hemos tenido el mismo juicio, la misma seriedad para pensar cómo promocionamos esas buenas películas. Hasta hace relativamente poco el proceso empezaba con la producción de la película y terminaba con la promoción, casi que la promoción era la etapa final del proceso. Se ha operado un cambio de paradigma y hoy en día el mercadeo es quizás el comienzo del proceso. Hoy en día hay que plantearse el tema de la promoción incluso desde el mismo origen de la película porque las nuevas tecnologías, la ley de cine, la llegada de gente con formación académica a la industria ha hecho que el número de películas que se producen crezca exponencialmente. Nunca el cine colombiano había hecho tantas películas, nunca el cine mundial había hecho tantas películas como se están haciendo ahora. Hay demasiadas películas. Hoy en día con un teléfono celular se puede hacer una película. Entonces, hoy en día el problema de producir una película, porque hace 25 años el reto era producir una película, cuando estábamos en el 35 milímetros. Hoy en día, como se hacen tantas películas, el reto es hacerse visible. Y después de hacerse visible, convocar al público a las salas de cine, porque no solamente es problema hacerse visible, sino cómo esa visibilidad se convierte en voluntad de ir a las salas de cine. Y eso lo consigue solamente el mercadeo. Y el mercadeo no solamente entendido como una etapa posterior a la película, es el mercadeo desde el origen de la película. Si estamos hablando de un cine de entretenimiento, ojo, no, esto se refiere al cine de entretenimiento. El cine de autor y el cine de arte y ensayo tiene otro tipo de lógicas y de dinámicas. Pero el entretenimiento hoy en día tiene que plantearse desde la concepción de la película del mercadeo. Miren ustedes, Barbie. Barbie es una película donde antes de hacerse la película ya se estaba hablando de la película, porque venía amarrada a un ícono de la cultura que era Barbie, o las películas de Marvel, o las franquicias. Entonces, esas películas que convocan a los grandes públicos empiezan su trabajo de mercadeo y de sensibilizar al público con respecto a la existencia de la película desde antes de producirla. Y logran convertir en urgencia la ida al cine a verlo. Logran convertir en una necesidad de ir a ver la película. Entonces, dice, hay que ver esa película porque si no la veo, no estoy en nada. Y eso es todo un trabajo juicioso que requiere creatividad, que requiere tiempo y que requiere inversión. Hay películas, entre ellas Barbie, que en su diseño de presupuesto gastan más en promoción que en hacer la película. Y eso dice algo de lo que está sucediendo. Entonces, sí creo que nuestro cine ha sido bastante tibio en desarrollar estrategias, mecanismos y sistemas de promoción de las películas, que es lo único que hoy en día va a convocar al público. Puedes tener una muy buena película, pero si no la sabes promocionar, nadie la va a ir a ver. Bueno, ahora sí, vamos con la parte un poco más seria. Pero es cierto también que Dago García Producciones no se ha encargado netamente de un cine de entretenimiento. Pero también ha hecho producciones con cine de culto, pero ha logrado que estas películas también alcancen a llegar a grandes festivales. O sea, como que estén de la mano con el cine hollywoodense, incluso en la Alfombra Roja, en los Oscars, en muchos festivales de mucha importancia. Y yo quería saber cómo es su relación también con este cine, con el cine más alternativo. Digamos que nosotros partimos de una base de que no hay una oposición excluyente entre el cine de autor y el cine de entretenimiento. Normalmente ese tipo de oposición excluyente y caníbal es producto de la mente delirante de los críticos y de los académicos. Realmente ahí es una continuidad e históricamente ha existido. De hecho, nuestra ley de cine está basada un poco en ese principio. Y es que es necesario tanto un cine que desde su concepción piense en el público, como un cine que desde su concepción ignore el público. Porque el cine de arte y ensayo es un cine que nosotros pensamos se debe hacer de espaldas al público. Que el cine de arte y ensayo debe respetar exclusivamente la relación entre el autor y su obra. Porque en ese tipo de relación cerrada entre el autor y su obra es donde realmente se puede experimentar, donde realmente se pueden encontrar nuevos caminos a la narrativa, nuevos caminos a los lenguajes, nuevos contextos estéticos y éticos. Cuando el público se asoma a esa ecuación, algo empieza a fallar. Y históricamente los grandes descubrimientos del cine, del lenguaje, se han hecho en ese cine que no tiene en cuenta el público. Pero lo curioso es que luego el cine de entretenimiento aprovecha estos descubrimientos para no rezagarse con respecto al público. Porque este cine de entretenimiento tiene poco tiempo, vocación e interés en experimentar. Pues que la experimentación siempre comporta un riesgo. Y cuando se hacen negocios se evitan los riesgos. Pero también tiene que cuidar, no rezagarse con respecto a las exigencias del público. Porque el público también cambia y evoluciona. ¿Cómo logra, sin arriesgar nada, conservar ese contacto con el gran público? Pues usufructuando los descubrimientos de acá. Si ustedes miran, hoy en día todas las películas de acción usan dentro de su lenguaje el John Cutt. John Cutt se lo inventó Godard en una película de autor que fue sin aliento. La cámara al hombro, que también es muy común hoy en día en las películas de acción o en las películas de acción. Eso fue el cine verité. Muchas cosas del neorregrismo italiano están ahí, de la nueva ola francesa, del nuevo cine alemán. Entonces, los descubrimientos luego aquí se aprovechan los sistemas de edición, los sistemas de actuación. Entonces, es apenas lógico que si yo voy a aprovecharme de estos descubrimientos, pues yo tengo que, de una u otra forma, subvencionar este cine. Porque es, lo miro desde mi perspectiva como una especie de departamento de investigación y desarrollo. ¿Sí? Y es verdad. Y como este público, como el costo que tiene este cine de experimentar es que no convoca al gran público, pues su sostenimiento económico es complejo. Es complejo, porque hacer una película de arte de ensayo puede costar lo mismo que hacer una película de entretenimiento. O a veces más, o sea, cuesta más hacer el abrazo de la serpiente que el paseo. ¿Sí? ¿Verdad? Y los públicos que pueden convocar el paseo, pues son muchísimo más grandes que los que pueden convocar monos o el abrazo de la serpiente. Pero entonces, como luego aprovechamos acá, lo más lógico es que haya un compromiso económico y que hagamos una especie de partnership, de solidaridad y autodependencia. Entonces, en ese orden de ideas y para no quedarnos exclusivamente en la teoría, nosotros decidimos que en la medida en que podamos, pues también vamos a participar a manera de socio-inversionista en estas películas que la tienen un poco más difícil para cubrir los costos de producción. Y ahí también se me acaba de ocurrir como una pregunta y es, Dago García Producciones, en este tipo de películas que son de culto, que tienen un público difícil de acceder, pues también se acerca un poco a buscar otras dinámicas para acercarse al público, porque pues me imagino un poco esa relación del entretenimiento con el público es esencial. Pero Dago García Producciones, ¿se acerca al público con estas películas? No, definitivamente no, porque cuando nosotros decidimos entrar en estas películas, nosotros decidimos entrar como socio-inversionista y nosotros no opinamos sobre el contenido. Nosotros entendemos que el cine de autor es un cine artístico y por lo tanto es un cine absolutamente subjetivo, depende de la sensibilidad del autor. Nosotros no le apostamos a proyectos, nosotros le apostamos a talentos. Nosotros cuando estamos en El Arrace de la Serpiente o en Los Pájaros del Viento, le apostamos a Ciro Guerra y a Cristina. En Mono le apostamos a Zalandés. Entonces, en Los Reyes del Mundo, a Laura Mora, en las películas de Franco Loli, a mi otro yo, a... ¿Mi otro yo es que se llama? Sí, el otro hijo. El otro hijo, el otro hijo. A Franco Loli, a... Normalmente a Rubén Mendoza, yo he trabajado mucho con él. Entonces, cuando le apuestas a un talento y no a un proyecto, pues estás desconfiando en ese talento. Y intervenir ahí es precisamente forzar o romper ese tipo de relación que defendemos en el cine de autor, que es exclusivamente entre el autor y su obra. Ahí no cabe nadie más, no cabe el público, no caben los coproductores, nada. O sea, hay que respetar esa relación y así nos movemos nosotros. O sea, así reducen el riesgo con la persona, como sabemos que esta persona lo hace excelente. Creemos en esa persona y en lo que hace. Y precisamente como yendo un poco a este diálogo que tú planteabas, como del público, de la experimentación, el cine de autor, pues precisamente este año Pro Imágenes cumple 25 años y todo este año ha sido una celebración, pues, del FDC, de la ley de cine, pero también como mirando hacia el futuro, ¿tú cómo ves el panorama? Del cine colombiano. Del cine colombiano. Y como de la importancia, pues, de estos fondos a los que El Paseo y sus otras películas han sido grandes contribuyentes. Sí, la situación del cine de teatro, del teatrical, está en un momento complejo, ¿no? Porque la pandemia aceleró un fenómeno que se venía dando y era una especie de división de las narrativas cinematográficas en buenas historias y experiencias sensoriales. El cine de teatro, curiosamente, dio una vuelta dialéctica y volvió a sus orígenes. El cine empezó como atracción de feria y hoy en día vuelve a ser atracción de feria. Hoy en día, si quieres ver una buena historia, pues tienes en las plataformas un menú completo de buenas historias y hoy con esos sistemas de televisores inteligentes, 4K, con sistemas, pues, ¿para qué te vas a ir de tu casa a pagar una boleta cuando puedes tener esa experiencia en tu casa? ¿Cuándo vas a cine y estás dispuesto a pagar una boleta? Pues cuando vas a tener una experiencia que no puedes tener en tu casa. Tercera dimensión, surround, ya es que se mueven, efectos especiales, una cantidad de cosas que un espectador común y corriente dirá, pues, pago por eso. Para consumir una buena historia, tengo las plataformas. Entonces, el cine de teatrical está atravesando por una crisis y el cine colombiano, mucho. Las cifras de este año son terribles, terribles. Afortunadamente, también ha surgido una alternativa, que son las mismas plataformas. Hoy en día, antes, para poder recuperar la inversión en una película y poder generar una actividad económica, dependiendo exclusivamente del teatrical. Hoy en día, tienes el teatrical, tienes la ley de cine, pero también tienes la posibilidad de vender o coproducir con las plataformas. Y eso abre una nueva oportunidad. Y la televisión abierta también está comprando mucha película. Vemos que la demanda de contenido audiovisual y de películas es mucha. Entonces, un poco el reto es que los productores, los productores del cine colombiano, empiecen a ajustar el modelo de financiación de películas a esta nueva realidad. Empezando a ser menos dependiente del teatrical, ojalá menos dependiente de los premios del FDC, y un poco más cercano a las actividades económicas que se dan alrededor de la televisión, de la televisión abierta y de la televisión de streaming. Porque ahí hay una fuente bien interesante de financiación. Y entonces, combinando todas las formas de lucha, ahora sí como dicen, combinando los alivios fiscales de la ley de cine, combinando el teatrical, combinando la televisión de streaming, combinando la televisión abierta, puedes ir armando un modelo que pueda terminar siendo rentable. Ahora, para eso se necesita que los productores tengan la suficiente creatividad para poder articular cada una de estas posibles fuentes de financiación. Bueno, ya el tiempo se nos acortó, entonces ahora sí vamos con preguntas concretas y rápidas para responder a TikTok. Así tal cual. Y la pregunta es, ¿cuál es para ti la mejor película de la historia de Colombia? No, 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 no puedo decir la mejor película de la historia del cine de Colombia, sino la que más me gusta a mí. Bueno, también. La Vendedora de Rosas. Sí, es buena. ¿Cómo vivir del cine en Colombia y no morir en el intento? Pues, desarrollando sistemas de mercadeo y sistemas creativos de financiación. ¿Cuántas películas de El Paseo faltan para llegar al final de las películas de El Paseo? Yo creo que mínimo unas 35 películas más de El Paseo. Bueno, eso es ya, ahora sí, todo por hoy. Muchas gracias por haber visto este video. Les esperamos en la suscripción de todos nuestros canales. Recuerden, estamos en el canal moradito, el rojito del canal. En Spotify. En Spotify. En Spotify. En Spotify. En Spotify. En Spotify. En Instagram. En Twitter. Todo lo que ustedes quieran. Por favor, YouTube no nos bane por haber dicho los nombres de todas las redes sociales. Muchas gracias por ver este contenido y, pues nada, gracias a Adago por estar aquí hoy en, ¿qué se me olvidó decir? Conversaciones sobre cine colombiano. Y ya, ese sería. Corte.